Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este N Cosas número 446, el frac. No sé si se puede apreciar en todo su esplendor, pero es que esto me queda como un maldito guante. Bien, hace unos meses tuve que comprármelo porque tenía una serie de conciertos y realmente en pocas ocasiones me habéis visto tan elegante, a no ser, claro está, que hayamos tocado juntos en un concierto. Me lo compré en un sitio que se llama José Luis y sus chaquetillas, no es por hacerles publicidad, no me pagan ni nada, os dejo el link en la descripción. Es muy bueno, muy barato y me queda de vicio. Si tú también opinas que me queda de vicio, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.